Excelente, mire usted, si no hay una coordinación efectiva entre todas las autoridades que les corresponde la seguridad de la población, no funciona, se necesita que estén de acuerdo. No, ya están coordinados, yo veo que ya están más o menos bien las cosas, como que bajó la cosa. ¿Qué hace falta en Durán? No, pues en todo el país será, no, no, eso no es privativo de aquí. Hay situaciones que no dependen de nadie, ni del presidente, ni del gobernador, ni de nadie, pues así están las cosas ahorita, desgraciadamente. Lo que está haciendo, ¿verdad?, cuidar a la población, hacer lo posible por cuidarla.